... Gonzalo, ¿sensaciones de la carrera? Pues ha sido nuestra primera carrera que hemos llegado a completar... ...estamos todavía emocionados de cómo nos ha ido... ...hemos firmado un quinto puesto, que ha sido estupendo... ...el coche pues le faltan ajustes... ...es un coche que construimos nosotros mismos... ...entonces pues tenemos que ir aprendiendo... ...de cómo nos ha ido hoy para hacer algunas mejoras... ...y en la próxima cita incluso hacerlo mejor. ¿Y estás ilusionado con la siguiente carrera? ¿Estás nervioso porque es vuestra primera así más importante... ...o estás tranquilo? Estoy tranquilo porque tenemos un equipo de chavales detrás... ...todos alumnos de la universidad... ...que realmente trabajan muy duro... ...entonces cada vez que hay un problema te apoyas en ellos... ...están desarrollando ideas todo el rato... ...y bueno, es un proyecto que engloba el aprendizaje de todos nosotros. ¿El coche ha ido bien o habéis pensado que igual tendría que tener algún ajuste? ¿Para qué te voy a engañar? El coche tiene ajustes por hacer, ¿no? Ha ido bien en el sentido de que hemos sido competitivos... ...hemos estado arriba... ...y vamos a ver si en esta segunda carrera podemos llegar al mismo nivel... ...o incluso un poquito más allá. Muy bien, lo deseo, mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Vas a ver si es un título. ¿Hasta dónde se mira? Es natural. brauchen el futuro. Gracias por ver si es beats hot y голo. apagando también nunca. Gracias por ver si es lo que nos containing. ¿Hasta eso? aquí